¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto como siempre que me acompañen en una emisión más de noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este viernes. El diplomático número 2 de la Embajada de Francia en El Salvador fue capturado en su país por ser sospechoso de pertenecer a una organización de ultraderecha que planeaba ataques contra musulmanes en Francia. Las acusaciones incluyen planear una conspiración para envenenar comida étnica musulmana y llevar armas a través de su equipaje desde El Salvador a Francia. El funcionario fue cesado de su cargo en la Embajada en junio pasado, el mismo mes, cuando presuntamente fue capturado al llegar a su país de origen. La ministra de Educación, Carla de Varela, expresó que su ministerio necesita al menos 10 millones de dólares para efectuar reparaciones y mantenimiento de los centros escolares del país. La funcionaria explicó que en el primer mes de gobierno se identificaron 187 escuelas con necesidades de mantenimiento urgente por la cantidad de daño que posee. De Varela aseguró que el monto necesitado deberá ser incluido en el presupuesto del próximo año, sin embargo, no dio más detalles sobre el procedimiento que seguirá. La audiencia para determinar si se aumenta o no la condena del expresidente Elías Antonio Saca fue suspendida este viernes. Esto se debió a que las pruebas que la Fiscalía General de la República requirió no fueron presentadas. El expresidente pactó con la Fiscalía en 2016 una condena de dos años a cambio de confesar que ofreció un soborno de 10 mil dólares a una empleada de la Corte Suprema de Justicia. De ser cumplido el trato, esta sería la segunda ocasión que Saca utiliza el recurso legal para evitar que lo otorguen penas altas. La audiencia fue reprogramada para el 19 de septiembre. El ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional Civil entregaron el segundo lote de uniformes y botas nuevas para cientos de agentes policiales. Durante su discurso, el ministro de Seguridad reafirmó que la tendencia de los homicidios en el país se mantiene en descenso en lo que va del mes de septiembre. De acuerdo con datos de la policía, agosto tuvo un promedio de 4.2 homicidios por día. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Los espero el lunes, como siempre, con más información. Feliz fin de semana.